En el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato, el escritor y director Terry Gilliam presenta su nueva película, El hombre que mató a Don Quijote. En entrevista para Notimex, Gilliam dice que el personaje de Cervantes siempre le ha parecido fascinante. Quijote, sin Sancho, no es tan interesante. Lo que me encanta de Quijote es que él lee, él es emocionado por libros sobre heroism, knighthood, chivalry, romance, etc. Y él es tan afectada por la literatura que él intenta vivir una vida en el mundo real como eso. Y, por supuesto, él siempre falló. Y el importante de Quijote es que él siempre falló, pero él siempre se levantó. Él no va a parar, su imaginación no va a dejarlo. El making de la película fue muy fácil. Lo grabamos en schedule y en budget, así que era muy peligroso. Lo que era difícil era que fuera casi todo el mundo real y no teníamos nada de weather. Así que si el weather había sido mal, le hubiera sido malo. Pero Dios le笑ó a nosotros y el weather fue bien. Y el casto fue el mejor parte de trabajar en la película porque el casto es brillante. Adam Driver, Jonathan Price, Stellan Skarsky. Cada uno de ellos es una persona única y muy divertida. Y es muy divertida para trabajar con los brillantes actores. El trabajo fue difícil porque lo que estaba haciendo es difícil. Pero lo que me hacía todo el día fue poder trabajar con los brillantes actores. Y estaría sorprendiendo todo el tiempo. Porque ellos siempre estaban con nuevas ideas y diferentes aportes. Y eso es lo que hizo la película interesante. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es cambiando tan rápido. Netflix es siendo un gran successo. People no van a ir a la cinema para ver películas. Y eso es horrible. Porque ir a la cinema es una actividad comunal. Y estar en la audiencia de la película es muy diferente de estar en casa o estar en el iPhone. No me gusta mucho, pero no me gusta mucho. Entonces, cuando virtual reality se involucra, yo no sé. Virtual reality es increíble y increíble. Pero es isolada a la gente. Todo lo que estamos haciendo es isolada a la gente. Así que tú ves a Netflix a casa, o ves a la virtual reality, y ves a la cosa sola. Y me preocupa de lo que eso hace a la civilización, a la cultura. Porque la gente se vuelve más y más isolada. Y social media es... es más complejo. Porque la gente tiene avatars. Ellos pueden ser anónimos. Ellos pueden decir lo que quieren. Y nadie sabe quién es decirlo. No, no, no me gusta. No, no, no. No, 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 no. I mean, no, no. Netflix allows you, you know, series can, is another way of telling stories. I like cinema because you're reduced to kind of two hours, two and a half hours maximum to make a movie. So it compresses all of your thinking and your approach to telling a story. But, you know, with Netflix, and I've been a victim of it because I'm addicted. And I sit, you watch, and then it ends, and then there's another one, and then there's another one. And I remember when Breaking Bad was out, my wife was away on holiday, and I was staying up to four o'clock in the morning, watching the next episode, next episode. And it's wonderful, but I don't recommend it. Para Terry Gilliam, que inició su carrera en Monty Python, un show de comedia transmitido por la BBC, la gente ha perdido el sentido del humor en aras de la corrección política. I think it's changed everywhere. People are frightened to be honest. They're frightened to laugh at things. I, last year, made some jokes about Me Too, hashtag Me Too, okay, funny little joke. And I did it on my Facebook page. And it became this big argument, battle between my followers. Was I mocking, or was I just ribbing Me Too? So, this is like, what are we talking about? I made a joke. End of conversation. You laugh or you don't laugh. But so many people felt I was attacking. No, a joke isn't attacking. A joke is, hopefully, pointing out the truth of something. And I said, when you can't distinguish between humor and hatred, we are fucked. And that's a real problem. So, and humor is one of the most important things in life. And if people are frightened to be laughed at or laugh at other things, then we might as well just go and die quietly in the corridor somewhere. So, and humor is one of the most important things that we're talking about, and we're talking about, 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 we're talking Gracias.